La madre naturaleza haciendo de lo suyo y con el pronóstico de lo que podría suceder en las condiciones del tiempo para las próximas horas. Ya nos acompaña Carlos Robles, jefe de metodología de Noticias Telemundo. Buenos días, Carlos. Intensas esta situación. Definitivamente, Octavio, se espera un día sumamente peligroso para el centro del país. Estamos hablando de una poderosa tormenta. Si tú te fijas, desde Chicago hacia el área de Columbia, esto en Ohio, se muestra tiempo severo a estas horas de la mañana. Atención, Chicago, fuertes tormentas, inclusive granizos y vientos fuertes se reportan en esta ciudad. Así que mucha precaución hacia el oeste. Boom, actividad de nieve. La peor tormenta en tres años para la ciudad de Denver, donde pueden caer más de 16 pulgadas de nieve. Durante el día de hoy, esto va a emigrar hacia lo que es el sur y este del país. Tiempo severo desde Dallas hacia Chicago y más nieve sobre Colorado. Hay que resaltar el hecho de que son 25 millones de personas, sobre todo desde Texas, hacia lo que es el área de Missouri, que nuevamente hoy pueden ver poderosos tornados, granizos y vientos de los 70 millas por hora. Hay que resaltar de igual forma que, mire, esto se va a convertir en el pan nuestro de cada día. Si usted se fija, abril, mayo y junio son los meses con mayor actividad tornádica. Por tanto, mucha precaución cuando se emiten estos avisos y vigilancias de tiempo severo, ya que los tornados van a decir presentes. Estamos ya en plena primavera. Hacia el viernes, las tormentas llegarán hacia el sur del país con más nieve en Colorado, más actividad de lluvia y tiempo severo sobre el sur de los Estados Unidos. Y si se fija, la nieve en Colorado va a ser significativa. Pudieran estar superando las 16 pulgadas, sobre todo en la ciudad de Denver. Y mientras esto ocurre, mientras unos palean nieve, hay que resaltar que otros salen en sandalias y pantalones cortos. Temperatura desde Nueva York hacia Texas, entre 15 a 20 grados por encima de lo que es normal. Esto es lo que ocurre en cuanto al tiempo alrededor del país. Al mal tiempo, buena cara. Octavio.